Hola muy buenas a todos, gente hermosa, chola, preciosa, adivina, mi gente del tutuf ¿Cómo están gente? ¿Cómo están bandera? ¿Cómo están raza? ¿Cómo están en esta bella noche de diciembre? Pues aquí está su compa el Taco Gaming en un video más para el canal Gente, el día en esta noche, bueno, para un momento en que estoy grabando esto es de noche Hace un chingo de free home gente No sé cuándo voy a subir esto, qué día vaya a subir este video, qué día disponga de tiempo Porque a pesar de que son vacaciones de diciembre, no siempre se tiene tiempo para todo Pero pues ahorita es 26 de diciembre, ayer fue navidad Y dentro de los regalos que me trajo el viejo panzón, el viejo San Echocloss Pues hoy les quiero hacer un unboxing De uno de los regalos que me trajo el buen San Echocloss Así es gente, ya tenía buen rato, ya tenía bastante tiempo Que no compraba, que no me hacía de una Marvel Legends Y pues qué mejor manera de hacerlo Qué mejor manera de volver a comprar Marvel Legends Si no es con esta figura de uno de mis personajes favoritos de los cómics No sólo de Marvel Comics, sino de cómics en general Uno de los personajes que más cariño le tengo Dentro de este universo, de este mundillo de los cómics Entonces, pues gente, qué mejor manera de ir con esto Entonces, ya dicho esto, pucha le play Pues ya gente, ya que se le puchó play Voy a empezar a reseñar la caja Como ya saben, como siempre reseñamos la caja Y luego sacamos la pieza Ya desde el blister Este es el empaque tipo retro Quiero decir gente, que de los mejores empaques Que ha sacado Hasbro desde que regresó por ahí del 2012 O más bien, desde que los Marvel Legends hicieron su regreso Ahí en el 2012 Cuando pasaron de ser de Toy Biz a ser de Hasbro Perdón Acabo de cenar tacos gente Bueno, desde el 2012 Que los Marvel Legends pasaron a ser de Hasbro Y dejaron de ser de Toy Biz Tenían unos empaques muy bonitos Pero por ahí de la Infinity Series Por ahí después del 2014 Los empaques como que se empezaron a hacer un poquito feos Pero pues A partir del 2020 Si no me equivoco Empezaron las reediciones vintage Y nos trajeron estos empaques tan bonitos Estos empaques tan chulos Donde tiene un blister super grande Que nos deja ver a todo el mono En este caso toda la mona que estamos comprando Pero aparte Tiene una bonita presentación El blister por delante Y por detrás Tiene un bonito decorado Un bonito acabado Así que Eso es lo bonito de estas ediciones vintage Además de que ya no incluye un pieza buff O sea, sí Es una serie completa Es una weight completa Pero ya no te incluye un pieza buff ¿Qué significa esto? Que ya no te incluye una pieza más grande Para armar un mono más grande Y no tienes que andar buscando Las otras 5, 6 piezas faltantes Para que tengas al mono completo Aquí si solamente quieres 1 o 2 piezas No pasa nada Las compras Y no te quedas con un mono trasquilado Sin cabeza O un mono trasquilado sin brazos, piernas O las putas piezas ahí sin el torso ¿Verdad? Esto es lo bonito de estas ediciones De Marvel Legends Bueno gente Quiero decirles que esta rock La compré En un bazar navideño Bueno Santa Claus me la trajo De un bazar navideño Y por eso La caja está un poquito Si no es que mucho Muy madreada Sí está un poco muy madreada Como podrán ver aquí Está bastante jodidona Pero por 500 pesos Pero por 500 pesos la figura está bien Todo lo demás está bien Y yo creo que por 500 pesos Lo avale ¿No? Por lo regular Las Marvel Legends Ahorita están En exorbitantes precios De 700 pesos para arriba Y eso algunas Porque ya si quieres un pinche Tobey Maguire Un pinche Andrew Garfield Ese hijo de puta Te va a salir En unos mil pesos para arriba Y si vas a la Infame rock show Dios quiera que nunca vuelva a caer En un lugar como esos Pero si llegas a ir A la infame rock show Estas piezas te van a salir Entre unos mil 500 para arriba No digas mamada No voy a ir Bueno ahora sí vamos a empezar A boxear este perro Y ya Pues aquí Lo primero que tenemos Es En el blister Es Pues toda la burbuja gigante Que nos deja ver aquí la pieza En completa Completamente Pues ahora sí que no esconde nada De la pieza No esconde nada No deja nada a la imaginación No deja nada A todo lo muestra aquí Un blister transparente Que nos muestra todo Lo que Lo que es la figura Aquí tiene El logo de Marvel Studios Porque gente ¿Recuerdan esa serie De los X-Men del 97? Cuando La serie que lanzó Al estrellato A los X-Men Los que Ese grupo de Superhéroes Que alguna vez fue más famoso Que los mismísimos Vengadores Por ahí de La década De finales De los 90 Principios de los 2000 Cuando Salió la fama Por juegos como Marvel vs Capcom 2 Y la serie de X-Men 97 Del 1997 Pues esta es la versión Que tenemos aquí Gente Antes de que Antes de que Viniera La división de derechos Cinematográficos Antes de que Fox Metiera la mano Y dijera Presta para la orquesta Yo me llevo a los mutantes Y luego llegara Sony Y dijera Yo me llevo a la A la araña Y empezaron a hacer Su puto desmadre Esta era la serie Que Que teníamos De los X-Men Y pues Marvel Studios O más bien El estudio Que está Desarrollando Ahora el universo Cinematográfico Va a traer de vuelta Una serie de los X-Men Del 97 Por Disney Plus No estoy haciendo Campaña Ni estoy haciendo Publicidad Bueno Fuera que me pagara Que Disney me pagara Para su publicidad Esto Pero no 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 Solamente les estoy Explicando De donde viene Porque Por increíble que parezca Algunas Personas Bastante jóvenes No tienen Conocimiento De estas cosas Apenas van a Entrarse En el mundo De los comics Uno que ya es Anciano veterano Pues ya sabe La gente Que va entrando En el mundo De los comics Tal vez No tenga Muy en cuenta Bueno Ahora si Ya vamos De lleno La figura Gente Tiene aquí Su logo En Marvel Studios Aquí el X-Men 97 Para que sepa De que serie viene Aquí tiene Una imagen De los mutantes Sobresalientes De esta wey De esta serie De esta serie De esta serie Tenemos una imagen Retocada Bueno No retocada En este caso No es una imagen Retocada Del juguete Sino Es un Una imagen Un render Del personaje Una imagen Del personaje En este caso Una versión De la serie De Rogue Mira que bonito Se ve el dibujo Como para recortarlo Y usarlo como Como pegatina O como calcomanía Esta bonita La Rogue Acá dice El nombre Del personaje Por si Alguno No lo conoce Marvel Rogue Marvel's Rogue Es Rogue De los X-Men Titania Pícara O como le quieras decir Acá Hasbro El número De la pieza O sea El número De piezas Que han fabricado De Rogue Por la parte De la parte Atrás Otra vez Marvel Legends Series Aquí Los personajes Que forman La Grave El Magneto Wolverine Rogue Storm Gambit Gambito Y Bishop Se viene Separado Sujeto A disponibilidad Todos Los personajes No se paran Por si mismos Colores Pueden variar La chingada Acá otra vez Marvel's Rogue Y aquí Pues ahora si Viene la imagen Retocada De la pieza Que se hubiera visto Más bonita Si yo creo Que al momento De que la trasladaran Las personas Que me la vendieron No hubieran Encimado Cajas a lo bruto Y no se les hubiera Un merecido Y no Aquí ya El rostro De la hermosa Rogue Ya es irrecuperable Ya quedó hecho mierda Pero pues tenemos A la Rogue De aquí adelante Así que Se ve bueno Y pues esto es todo Gente Acá pues es cosa Como de Advertencia En todos los idiomas Acá Hasbro Y pues todo esto Es como que Políticas De privacidad De seguridad Y de Copyright Y la chingada ¿No? Pues en cuestión Eso es todo Gente Es un empaque Un packaging Como dirían los gringos Un empaque Muy A diferencia De otros unboxings Es un empaque Muy sencillo Muy Muy sencillo Pero muy bonito Eso es lo que me gusta De estos vintage Como odio Esa palabra Vintage Pero pues ya está De moda Hay que estar En onda Con la chaviza Así que Pues mi Pedro Mi Pedro Pablo Entonces vamos a Destapar esto Tal vez Me ayude Mi Mi Poderoso Cortaúñas Destapabilistas Y si no Me ayuda Si no Me ayuda Mi Poderoso O También Estapabilistas Bueno Ni modo Quería No lastimar Tanto la caja Pero pues Al ver que la caja Ya está hecha Mierda Ya le hicieron Mierda Hay que hacerla Un poco más Mierda No No pienso Conservar la caja La Rogue Si Voy a hacer La voy a hacer recorte Y me la voy a llevar La caja Como que Ni tanto Antes yo si guardaba Las cajas Pero ya Dice que Empezando el Nuevo año A chingar Su madre No quedó tan mal La caja No quedó tan Mierda Por aquí Vamos a poner En lo que Unboxeamos La mona Iba a decir Mostra La mona Pues aquí Tenemos Es como una Póliza De garantía Antes Yo me acuerdo Que los primeros Marvel Legends Ahí del Reviso triunfal De los Marvel Legends Entre 2012 Y 13 Incluían un folleto Que te decía Que te hablaba Un poco más Sobre el personaje Te incluía Una historia Más o menos Como de que Leer este cómic Para que sepas Más del personaje Y también te decía Que otros personajes Venían en la En la web En la Y también te Platicaba Un poco Sobre el personaje De la Baf Pero pues era Cuando se le metía Más presupuesto Más cariño No era por Vender Por vender Pero pues Ya ni modo Ahora si Vamos a Aquí está la figura Realmente Pues no está No es tan difícil Si Si Se le caen Sola Se le tiene Dos manos Intercambiables Un empuño Y una Manita así Sin guante Y puta Se cae Se 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 ¡Vacala! ¡Esto es el bello! Ok, ahora sí Quiero que vean algo gente Quiero algo que debo resaltar De los nuevos Marvel Legends Si recuerdan los dos últimos Unboxings que hice Bueno, los últimos unboxings que hice Marvel Legends Sobre la Bruja Escarlata La Lady Loki Y la Spider-Man Bueno, el de Spider-Man creo que ya tiene un poco más Tiene como dos años No, no sé, pero bueno Si recuerdan el unboxing que había hecho De De esta De esta Gwen Y de la Bruja Escarlata Algo que debo Resaltar de las nuevas Marvel Legends Tiene un poco Un poco tiesa La articulación del brazo Porque como se supone que es Es un Un chaleco Bueno, no es un chaleco Es una chamarra Que está remangada Porque Rogue siempre Tenía su look ochentero Noventero Con su chamarra De cuero De manga larga Pero la La morra se la remangaba La morra quería andar Al último grito de la moda Y se arremangaba Y se arremangaba Este pedo En Rogue siempre ha sido Un símbolo De rebeldía Y por eso se Se arremangaba Su Su chamarra de cuero Y se le veía mona Se le veía mona La chamarra de cuero Bueno, ahora sí Si se da cuenta Gente Algo que debo Resaltar Que Hasbro Le ha echado ganas A los leyes Es en las caras Miren esta cara Miren el esculpido De esta cara Gente Dios Qué gran trabajo Miren Miren Nada más Qué Delicioso Esculpido Y miren El esculpido De las Pues bueno Gente Este Pues vamos a ver Cuántas articulaciones Tienen Una Miren un poquillo Aquí hay Un pequeño detalle De la pintura Aquí la pintura verde Se levantó Aquí en el chamorro Aquí en el muslo Aquí en el chamorro Se levantó La pintura verde De Del traje Y Se le hizo como un bultito Como una rebaba De pintura Pero pues A detalles Minúsculos Tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bueno Está un poco tieso El de los pies No me quiero mover mucho Pero Cuatro Nueve Diez Este también está un poquito tieso Pero lo voy a contar El es once Diría el mamador Güey Y es que lo tienes que sumergir En agua caliente Para que ¿Cuántos llevaba? Ah Mierda Doce Vamos a fingir Que son doce Con el de la cabeza Porque ya me da Luego Volverlo Entre doce Trece Punto de articulación Tiene A mí me gusta mucho El escultivo Que tiene El cabello Se siente Más natural Que Que los primeros Legends Que salieron Quiero decir Que ha mejorado Mucho También Ya son más caros Los Legends Pero quiero decir Que ha mejorado Mucho En cuanto a calidad Esculpido del rostro Esculpido del cuerpo Esculpido de De las facciones Del cabello No sé En fin De todo Tiene un intercambio De puño Porque el otro Es como que se quita El guante Ah Ya ya entendí O sea Es para que le pongas Este Y en la otra Le pongas esta O sea Como que Se está quitando El El guante Y ahí lo trae Ahí lo trae Agarrando en la mano Para que no se le caiga Porque pues esta cosa La chamarra Siempre trae puesta La chamarrita de cuero Característica de Rowe Como que no No trae No trae bolsillos Muy modernona Muy modernona Muy fashion Pero no trae bolsillos Es nada práctica Pues yo voy a decir una cosa No se parece Mucho a la serie Pero eso está bien Porque si tienen una cara Como tipo cartoon No tan cartoon No tan cartoon Como la cara Que tiene esta Esta Gwen Pero tampoco Tan estudo Comic Como lo trae esta Buja escarlata Que es de las De los mejores Esculpidos De De rostro Que han tenido Los Marvel Legends Últimamente Últimamente Marvel Legends Si le está echando Ganitas Al esculpido De De los rostros Algo Así hubiera Implementado Toy Beast Y tal vez Tal vez No hubiera perdido La licencia De Tal vez No hubiera tenido Que vender La licencia De los Marvel Legends Pero bueno De eso podemos Hablar después Esta es Gente Esta es Rowe Y pues nada Gente Pues eso es todo Así que Pues nada Gente Ahí quedó El unboxing Así que Pues nada Gente No sé Cuando vaya A subir esto Pero Que quede claro Que este Es uno De los regalos Que me trajo El Sancho Clos Así que Nos vemos Para la próxima Gente Se me cuidan Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Oh, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas